Seguimos con un poquito de tradición y nos vamos a ir al suelo de Cantabria ahora a un pueblo como es Reynosa y del lugar de Campó. Pues vamos a cantar Yo Subir Subiré, una canción muy bonita también. De Pandereteras en este caso adaptada así. Me cante cuatro cantares Júntame con manteca dos paladares Allá arriba en lo alto vive mi suegra Por no romper zapato no voy a ver dar Yo Subir Subiré, pero no bajaré por encima del árbol Moreno que es mi amante, pero con carbo Morena resalada, dame el amado Allá arriba en lo alto vive mi suegra Por no romper zapato no voy a ver La despedida canto de mis cantares Al corazón y al alma echo la llave Yo Subir Subiré, pero no bajaré por encima del árbol Moreno que es mi amante, pero con carbo Morena resalada, dame el amado Allá arriba en lo alto vive mi suegra Por no romper zapato no voy a ver La despedida canto de mí, pero con carbo 1500 de maravilla continue con carbo Mas auf einmal línea caos siempre preston. попытas que te porje En el resto de poetas que romper zapato no voy a ver ¡Casi si es suono! Me encanta Thomís mais Aplausos Aplausos Muy bien.